Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy quiero invitarte a reflexionar acerca de esas cosas que sabemos que no están bien, pero que las seguimos haciendo. Sabemos que no es lo correcto porque muchas veces hacer algo que no nos ayuda a crecer es engañarnos a nosotros mismos. Y muchas veces, créanme, es difícil dejar ese tipo de actividades, relaciones, amistades o vicios y creemos que un poquito nada más. De todos modos no estoy haciendo cosas malas, pero al último no nos hace felices porque nos deja y nos hace estar inquietos en el corazón. El día de hoy Jesús nos da un buen consejo y trata de convencernos. Incluso en el evangelio entra en un debate, en un juicio más bien, con los fariseos. Escuchemos nuestro evangelio que está tomado de Juan capítulo 5 versículo 31 al 47. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, el bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro. Y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco, y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera, en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo ha de ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que sólo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante mi Padre. Ya alguien los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, creerían en mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que todos los días recibimos advertencias, ¿verdad? Pero de esas advertencias que se nos dan porque quieren ayudarnos a crecer. ¿Cuántas veces nos han dicho, te lo dije tantas veces, pero no me hiciste caso? Es el reproche que hacen algunos padres, o que ustedes mismos han hecho, o las madres, hermanos, amigos, y que quizá se ha visto ahora, aquel ser querido se ha visto envuelto en situaciones difíciles. Y nosotros hubiéramos querido prevenirle, ¿verdad? Pero ese hombre, esa mujer o esa persona no hicieron caso. Ahora muchas veces nos duele porque no nos gusta verlos en situaciones difíciles. No nos gusta ver sufrir a nuestros seres queridos por ese daño o ese sufrimiento por el que están pasando porque no supieron tomar la decisión correcta y no escucharon cuando se les prevenía. Si a ti te han corregido, si a ti te han dado un consejo, mira, muchas veces no es para hacer la vida imposible, no para hacerte la vida más complicada. Si se te ha dado un consejo o se te ha prevenido de algo, es para que puedas crecer, para que tu corazón no se endurezca, sino que al contrario, entre en razón. Y podemos hablar de muchas otras situaciones que nos pasan en la vida diaria y que a veces quisiéramos, especialmente los papás, las mamás, ¿verdad? Quisieran, no sé, cuidar a los hijos en cada momento, en cada instante, pero a veces es imposible, a veces no entienden razones, a veces son necios, a veces simple y sencillamente bloquean su mente a la sabiduría de los padres. Pero, gracias a Dios, ahí van a estar ustedes para seguirles ayudando, ¿verdad? Pero, si has estado en un problema y no escuchaste antes, creo que el día de hoy es esa oportunidad para valorar esas palabras que te transmiten tus padres, tus amigos, y que no lo hacen por estarte molestando, sino que quieren ayudarte para que día con día crezcas. Esto, hermanos y hermanas, es lo que estaba tratando de Jesús de hacer con estos judíos que no lo podían entender. Trataba de dar palabras sabias, trataba de hacerlos entrar en razón, pero no escucharon. Y nos ha ido anunciando el reino de Dios durante estos días. Nos ha querido ir abriendo caminos de esperanza que podamos entendernos, conocernos cuando escuchamos su palabra. Ha querido dar a conocer lo más hondo de su corazón. Ha querido manifestarnos quién es a través de sus obras que él realiza todos los días, porque Jesús, Dios, no ha dejado de hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Nos ha ido abriendo los ojos para que veamos las señales de Dios, para que sepamos interpretar el anuncio de las Escrituras. Pero muchas veces se nos cierran nuestros oídos, nuestros ojos al mensaje de Jesús. Y eso es todos los días. Yo sé que a veces nos enojamos, nos arrebatamos, pero eso no debe de ser una excusa para olvidarnos lo que Jesús nos enseña, porque Jesús nos sigue dando signos y señales. Él es el que nos va ofreciendo un camino para que no nos perdamos, para que día con día podamos descubrir esos milagros de los que nos habla el día de hoy. Ahora se acercan momentos de tensión porque rechazan a Jesús en el Evangelio del día de hoy, porque no han sabido reconocerles. Y Jesús, como si estuviera en un tribunal, trata de convencerlos de quién es Él. Dice, Juan les ha dado testimonio de mí, el último de los profetas que todos habían conocido allá en las orillas del Jordán, pero no lo escucharon. Jesús trata de hacernos ver y hacerles ver que lo escrito y lo anunciado por Moisés en las Escrituras es algo que se cumple. Les quiere hacer entender que las obras que realiza, ahí están todos sus signos y milagros. Jesús, es el testimonio del Dios del cielo, de ese Dios vivo que está hablando. Dice Jesús, hoy vengo a mostrarles el rostro de este Dios, pero creo que me van a rechazar de vuelta. Se nos olvida constantemente lo que un día escuchamos cuando Juan estaba allá bautizándolo en el Jordán y el espíritu se hace presente en forma de paloma y ese mismo espíritu se lo lleva al desierto. Pero en ese momento, cuando es bautizado, dice, se escucha una voz, este es mi hijo muy amado, en quien pongo mis complacencias, escúchenlo. Las Escrituras, hermanos y hermanas, nos siguen revelando a ese Jesús, nos siguen demostrando lo que Él puede hacer. No es tanto la Biblia lo que puede hacer, pero el contenido que tiene la Biblia y lo que nos enseña acerca de Dios, lo que nos enseña acerca de Jesús. Jesús, hoy no debemos de dar la espalda a esa propuesta porque Dios quiere darnos vida. Y Jesús, una vez más, nos está ofreciendo vida eterna y nos dice que basta que creamos en Él. Es la palabra que nos está ofreciendo a nosotros hoy para que tengamos vida, pero tenemos que abrirnos a esa vida, tenemos que querer escuchar esa palabra de Jesús. Jesús, pero andamos también tan entretenidos en nuestras cosas, en nuestras locuras del mundo, ¿verdad? Que pensamos que el tener dinero, que el tener poder, que el tener esto, pensamos que ya la vida la tenemos arreglada. Hoy vemos a nuestros jovencitos, vemos a nuestros niños que quieren una vida fácil, que quieren todo que se les dé en bandeja de plata y no quieren esforzarse para aprender en la vida. Pero algo que les voy a decir es que no desperdicien el tiempo y la juventud que tienen en este momento porque habrá un momento, habrá un tiempo en el que no podrán recuperarlo y se arrepentirán. Escuchen los consejos por eso que nos da Dios, pero también los consejos que les dan sus padres, las advertencias. Hay que poner mucha atención en las carreras de cada día que poco nos paramos a pensar o a reflexionar, a querer escuchar la palabra de Dios. Siempre hacemos lo que nos conviene, chantajeamos, mentimos o muchas veces nos comportamos como esos niños y niñas caprichosas que quieren hacer las cosas como se les pega la gana. Hermanos, hoy tenemos que reflexionar y querer escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que nos falta todos los días. Guarda un momento para hacer tu oración, guarda un momento para encontrarte contigo mismo. No te olvides de tu Eucaristía cada ocho días. No seamos flojos. No pongamos pretextos. Sí, yo entiendo que a veces va a haber momentos en los que tenemos un enfermo o nos vamos a enfermar nosotros o tenemos alguna apuración. Eso es justificable, pero lo malo es cuando lo hacemos por flojera y por pereza. Así andamos entonces con nuestras superficialidades. Y así nos vamos dejando envolver por una tibieza espiritual. Y al último ya todos nos da lo mismo y no. Cada día es tener esa conciencia de lo que Dios nos ofrece, lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? ¿Y cómo quiere ayudarnos durante este tiempo tan especial? Estamos tan atorados en las materialidades de la vida que lo espiritual ya no sabemos saborearlo. Nos cuesta entrar en nosotros mismos para darle profundidad a la vida. Y eso lo digo también para mí y a todos que estamos dentro de la iglesia porque nos puede pasar este tipo de cosas. Podemos andar tan envueltos en las cosas de la parroquia, en las cosas de la iglesia, pero hay un momento en el que nos olvidamos de la caridad, de la humildad y del amor. Y lo que se nos va nada más es en criticar y juzgar a los demás. Y no, hermanos, nos vamos contagiando por ese espíritu mundano, por ese espíritu que en lugar de ayudarnos a darnos nuevas capacidades para enfrentar la vida, nos confunde más y nos la hace más complicada. Por eso el día de hoy despertemos para que podamos escuchar. Abramos nuestro espíritu y comencemos a darle más profundidad a la vida. Empecemos más a escuchar la palabra de Dios. Seamos capaces de descubrir ese amor que Dios está derramando continuamente sobre nosotros. Comencemos a darle respuestas, no a retarlo, no a juzgarlo, no a criticarlo, no a cuestionarle, pero al contrario, decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo, tu sierva escucha. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día. El día de hoy les voy a compartir un salmo muy hermoso que es el Salmo 46. Que tengan un excelente día. Amén. Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se derritan hasta el fondo de los mares. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, Dios, Dios, Él, su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quebranta el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos, sepan que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.